¿Cómo se ha fallecido Alana Lockwar, una periodista, curadora de arte, promotora cultural, escritora, una persona de una intensa actividad en el ámbito de la televisión. Fue productora de televisión que trabajó mucho tiempo con Freddy Verasgoico. Ha producido documentales que han sido reconocidos a nivel internacional. Produjo incluso fuera del país, en Alemania, produjo en Haití. Estuvo vinculada muy fuertemente a grupos culturales haitianos. Y para nosotros, Alana Lockwar fue siempre una colaboradora, mantuvo artículos aquí en Acento. Hasta ahora las informaciones por todos lados provienen de personas y grupos que conocían a Alana Lockwar, vinculados con Alana Lockwar. No hemos confirmado con familiares suyos del fallecimiento, pero el fallecimiento se habría producido luego de tres días de haber regresado de Haití, en donde tenía actividad cultural. De manera que este dato es el que hasta ahora hemos recibido. Hay una amplia divulgación en las redes sociales sobre esto, de personas vinculadas al ámbito de la cultura, como el caso de Muki M. San, la presidenta de la Academia Dominicana de la Historia, que conocía a Alana Lockwar y que ha confirmado su fallecimiento. Igual que Sara Herman, una curadora de arte que trabaja con el Centro León, que también igualmente confirmó lo de su fallecimiento. Alana también era curadora de arte. Ella dirigía una entidad en Berlín, Alemania. Ella escribía, muy activa, tenía una columna que estaba en pausa ahora aquí en acento. Y una persona también que participaba del debate de las ideas más allá incluso del ámbito cultural. Ella de vez en cuando opinaba sobre política, sobre otros asuntos de la sociedad. Es una gran pena, una mujer todavía joven, tenía 57 años. Y además en plena productividad en su labor intelectual, en su labor de gestión cultural, de aporte también como escritora y como curadora de arte. Es una pérdida muy grande para el mundo del arte dominicano y para la sociedad dominicana en general. Creo que hay que confirmar, por supuesto, los datos de este fallecimiento y cómo se produjo, cuáles son las causas. No se conoce de que Alana Locuera estuviese padeciendo de ninguna enfermedad. Parece que fue algún virus, alguna infección, algún elemento extraño que los profesionales de la medicina tendrían que ofrecer el dato de qué fue lo que pasó. Parece que es algo muy repentino. Eso es también del ámbito... Familiar. Es familia. Así que la familia quiere dar esos detalles, los dará. Uno lo que espera es que más adelante se diga dónde ella será velada y dónde será el sepelio, para pasar a rendirle ese honor. Mira, Alana Locuera tuvo la virtud de haber hecho un documental sobre los migrantes norteamericanos que vinieron a Samaná y en el ámbito mágico religioso o religioso hizo uno de los documentales más completos sobre la presencia de libertos norteamericanos de ascendencia africana en esta parte de nuestra República Dominicana. Y es un documental que ha sido muy, muy valorado y celebrado, aparte de que tuvo y desarrolló relaciones con cineastas de diferentes lugares del mundo que van desde África hasta Haití y que forman parte de un patrimonio cultural que la República Dominicana debe también reconocer y valorar. Es muy triste que se haya ido tan joven. La gente buena y la gente que aporta, uno no quisiera como que se fueran de este mundo, pero ese es el dato que tenemos hasta ahora. Vamos a seguir desarrollando información sobre este tema, pero Gustavo, hoy es el día del Poder Judicial. 7 de enero. Hoy es el día del Poder Judicial y tenemos hoy un acto que comienza a las 9 de la mañana en la Catedral. A las 11 de la mañana hay una actividad que es la actividad principal en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a tener un discurso de Mariano Germán, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con el presidente de la República como la personalidad invitada, conjuntamente con representantes del Poder Legislativo y representantes de la sociedad civil. Y allí habrá la oportunidad de escuchar la rendición de cuenta, probablemente la última rendición de cuenta de don Mariano Germán. Obviamente porque él ha dicho que no le interesa proseguir y precisamente el próximo jueves que viene habrá sesión del Consejo Nacional de la Magistratura para empezar el proceso de sustitución de los jueces que ya estarán más en la Suprema Corte de Justicia. Pero vamos a hacer una pausa y volvemos sobre ese tema en un momento. Decíamos que siendo el día del Poder Judicial y probablemente el último discurso que deba pronunciar Mariano Germán como presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque como tú señalabas, Gustavo, el próximo jueves se inicia la evaluación de 12 de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y la selección de los sustitutos de los jueces que el Consejo Nacional de la Magistratura entienda que deberán ser sustituidos. En ese caso, Mariano Germán y Edgar Hernández son dos de los que han expresado su disposición de no continuar en la Suprema Corte de Justicia. Aquí hay una razón de carácter político que es que el presidente de la República, Danilo Medina, tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura y es casi seguro que va a designar personas que sean vinculadas por lo menos a su entorno político y si no, personas independientes que no tengan filiación política como todo el mundo reconoce que la tiene Mariano Germán como una persona vinculada muy estrechamente al doctor Leónel Fernández o Fran Soto, muy vinculado a Leónel Fernández o Alejandro Moscoso Segarra igualmente que son personas vinculadas políticamente. Bueno, tanto Segarra como Soto, fueron nombrados funcionarios del Ministerio Público por el presidente Fernández y de ahí fue que los llevaron al ámbito de los tribunales. Bueno, uno pudiera decir que la justicia dominicana de un tiempo a esta parte no vive precisamente su etapa más gloriosa, más luminosa. Ha habido muchos escándalos, problemas de hecho el Ministerio Público investigó y se supone que hay unos procesos judiciales contra un grupo de jueces que según la descripción que hizo el propio procurador de entonces, Domínguez Brito, componían una especie de organización mafiosa. Incluso ya hay una que fue, que está fuera de los tribunales, Aguilda, Reyes Veltés. Y hay otro que se supone que en cualquier momento debe haber algún tipo de... Bueno, Francisco Arias Valera también está fuera de los tribunales. Está fuera, pero que no ha habido, los procesos no han continuado. Y ese era mayor porque ese era consejero del Poder Judicial. Exactamente, después salió con unas denuncias tremendistas diciendo que lo querían matar y toda esa cosa. Bueno, el caso es que no está viviendo su mejor momento. Uno puede decir que después de las reformas que en su momento marcaron una etapa importante después de los acuerdos políticos tras la crisis de las elecciones de 1994, eso que ocurrió a partir de 1997, con la elección de nuevos miembros de la Suprema, toda esa cosa, hubo una etapa de reforma. Muchos le llaman esa primera ola de reforma. Y en gran medida se avanzó en muchos aspectos en el sistema de justicia porque dejaron de acumularse muchísimos expedientes que había en muchísimas instancias. En ese momento se atacó mucho ese cúmulo que había de casos de personas con algún expediente y que entonces estaban presos como personas preventivas, en forma preventiva. Eso se fue en gran medida atacando todo ese problema, pero luego como que ha habido un estancamiento, piensa. Mira, la justicia dominicana necesita recuperar la confianza que tuvo la Suprema que se escogió en 1997 y que hizo lo que se conoce como la primera ola de reformas en República Dominicana. En el caso de Jorge Suberoiza, por ejemplo, se le puede criticar o que él se inclinó demasiado en un momento por el poder político, pero hicieron una labor que recuperó bastante la confianza de la sociedad en el poder judicial. La justicia se sustenta fundamentalmente en esa credibilidad y tiene razón de ser en función de que los actores que participan de los problemas o las diferencias tengan algún nivel de confianza en que ellos van a poder hacer su labor. En este caso, Gustavo, lo hemos perdido. Es una justicia que no tiene no solamente credibilidad, sino que está muy desmoralizada porque políticamente se le vincula por muchos lados y lo que deberá decidir el Consejo de la Magistratura es si continúa designando gente con responsabilidad política o perteneciente a un partido político o designando personas que tengan experiencia, calidad, ética y que al mismo tiempo tengan conocimiento. Bueno, ya hay gente que está dando recomendaciones públicamente, ¿verdad? Eso es lo usual. Hay que decir también que la pasada gestión de la Suprema que cabezó el doctor Suberoiza tuvo también sus puntos negativos. El propio Suberoiza reconoce con el fallo aquel sobre el caso Sunlan que dijo que se fue el Crespón negro y todo el escándalo que se dio con un Wikileaks que vinculaban al magistrado Luciano Pichardo, ¿no? ¿Tú recuerdas todo eso? Sí, claro. O sea, se dieron y unos problemas que hubo con un hijo de ese magistrado y todos los problemas y muchas denuncias que se hicieron de que hubo un sector, por lo menos, de la justicia que parece que estableció unos vínculos con ciertas oficinas de abogados y que hubo también problemas de corrupción. O sea, no todo fue color de rosa, pero lo que ha ocurrido después uno entiende que es un estancamiento y hasta un retroceso. Un retroceso, ciertamente. Hemos tenido muchos retrocesos. Pero además el problema es que la justicia no es solamente la Suprema Corte de Justicia. Sino que son los estamentos que desde ahí descienden. Las cortes de apelación, los tribunales de primer grado, todos los departamentos judiciales han pasado por una situación grave, gravísima. Pero que ese es el liderazgo, ¿entiendes? De desmoralización, Gustavo. No se trata solo de mejorar las condiciones físicas de los tribunales. No, no, no. Digo, pero que el liderazgo está en el Consejo del Poder Judicial y en la Suprema. Y desde ahí es que se trazan ciertas directrices o se puede tratar de que las cosas mejoren. Porque eso ocurre, ¿no? Sí. Cuando las cosas no andan bien en la cabeza, entonces... Es muy lamentable el deterioro que ha sufrido el sistema judicial dominicano en los últimos años. Porque un sistema judicial en donde se establece el ejemplo que aquel que cometa un error o que meta la pata o que falle erróneamente en su cumplimiento de su deber, pues hay una autoridad con capacidad de supervisión y con calidad para sanciones. Mira, en la parte positiva hay que decir... Y si no hay sanciones y los jueces hacen lo que les da la gana, acaba... Modesto Martínez acaba de publicar un libro sobre la situación del país y en el ámbito judicial. Ha dicho que es un deterioro moral muy grande. Que aquí el hecho de la meritocracia no se toma en cuenta, sino la pertenencia a un partido político. Precisamente lo que iba a decir tiene que ver con eso. O sea, pese a que después de la gran reforma de que hablamos, de esa primera ola, que partió en el 94 y comenzó a ejecutarse en el 97, si hay algo bueno de esa etapa que se conserva todavía es que ahora tenemos esa escuela. Y los jóvenes que tienen vocación de hacer carrera judicial se preparan. Y ya muchos muchachos, muchachos abogados jóvenes, obtienen una maestría, obtienen una especialización, no solo aquí en República Dominicana, sino con universidades del exterior. O sea, en ese aspecto tenemos yo creo que un caudal de recursos humanos bueno. El caso es que se trabaje, como tú dices, con la meritocracia. Y que se premie ese esfuerzo, esa dedicación. Mira lo que acabamos de ver que pasó, por ejemplo, con la Defensoría Pública. En la Defensa Pública. Una persona que estaba haciendo una excelente labor, entonces se le sustituye por una persona que lo que tiene es vínculo político. Sí. O sea, así no manchan las cosas bien. Bueno, hacemos una pausa. Pasamos ahora con nuestro compañero Máximo Laureano desde la ciudad de Santiago de los Caballeros, con una panorámica de lo que ha ocurrido en la ciudad corazón y en toda la región norte y el Cibao. Adelante, Máximo. Saludos, buen día. Buenos días, Máximo. Algunos temas interesantes en Santiago, más bien temas que han dejado muchos comentarios. El accidente, el accidente, esto no consta en todo esto. El merenguero, eso fue. Aún están hospitalizadas dos personas involucradas en este derecho. La misa en Puerto Plata, eso fue para la celebración de los 525 años. La misa es realizada en esta parte del continente americano. Ahí estuvo el presidente de la República y estuvo ahí representando al Papa, el subconsulial de San Calvario. Otros temas, se despierta con celo en la Corporación de Autoducto y Alcantarillado de Santiago, unos conflictos a raíz de la candidatura de Silvio Durán, porque también Fernando Rosa, quien tiene mucha hegemonía en Corazán, y es el que mueve las fichas en Corazán en cuanto a los empleos, también tiene aspiraciones a la alcaldía de Santiago. Fila por el maldete. Mucha gente que no sacó su maldete el año pasado está allá en fila, en muchos puntos de Santiago. Del 21 al 4 de enero, se registran más de 60 casos de accidentes. Entre estos accidentes hay 5 fallecidos. Los 5 fallecidos son motocicletas. O sea, son de personas que se desplazaban en motocicletas. En tránsito reportan que el sistema de 911, el servicio de 911 con sus cámaras, ha ayudado a despejar muchas dudas y a resolver algunos de estos casos. Esos temas, entre otros. Bien, Máximo, hay un tema, tú lo dijiste, el de Puerto Plata y lo de la presencia de Monseñor Gregorio Rosa Chávez en representación del Papa Francisco. Él ofreció unas declaraciones, precisamente en la conmemoración de este 525 aniversario de la primera misa celebrada en las Américas. Él ha dicho que República Dominicana tiene que entender la situación de Haití y que los haitianos y los dominicanos deben tratarse como hermanos. Eso ha dicho Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Eso debe saber muy mal a ciertos grupos nacionalistas que entienden que República Dominicana está mal con los haitianos. Sí, de hecho, he visto algunas reacciones en las redes sociales de gente de Santiago sobre este tema. Sí, ¿qué es lo que dicen sobre...? Hay que rechazar lo que dijo Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Sí, que rechaza esa posición, esas declaraciones por el tema de siempre, de que por ser el Monseñor, venir desde El Salvador y venir con esta prédica, pues entienden que es una intromisión y que República Dominicana nos debe cargar con los problemas de Haití, que repiten estas cosas en las redes sociales a raíz de esta declaración. Bien, bien. Máximo, lo del Torito, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Bueno, las informaciones que hemos recabado sobre ese tema es que un motoconchista, un hombre que se dedica a la labor de motoconchista, se desplazaba en la carretera Santiago Liceo con una pasajera, quien viajaba como pasajera, la información de quien me han dado era su pareja, su esposo. Entonces ellos se les creían a la guispeta que conducí, donde viajaba el Torito. Esa es la parte que dice, pero otro dice que fue que la guispeta se lo llevó por delante. El caso es que están hospitalizados, a la joven se le rompió una pierna y el caballero está más lesionado. La información es que se está recuperando y que Héctor Acosta ha auxiliado a esta persona, se ha comprometido con el pago de los gastos médicos. Una persona relacionada al Torito me informó que también se le va a dar una asignación económica al caballero para hasta tanto pueda recuperarse y pueda trabajar. Ellos están recluidos en la unión médica, son las informaciones que hemos obtenido. Pero hay un proceso que sigue para determinar de qué lado estuvo la responsabilidad, si fue que el conductor de la guispeta se lleva al motoconchista o si es el motoconchista, que se entreguen en la guispeta. Eso está en proceso. Y como dije hace un ratito, con esto de los accidentes, las cámaras instaladas por el 911 pues han resuelto algunos casos en los que los lesionados, en este caso los motoristas, muchas veces se ven como víctimas, aunque sean ellos, que provoquen los accidentes. El accidente. Muchas veces se ve en los videos, se ha revelado en los videos que quienes se meten, quienes se atraviesan y provocan el accidente, son los que manejan motocicletas. Entonces vamos a esperar que se despeje esta situación porque están haciendo las averiguaciones y que se despeje esta situación. Y que se despeje esta situación. Ya veremos qué pasa. Pero por el punto donde pasó el accidente, ahí tiene que haber alguna afirmación. Una cámara. Por el punto donde pasó, acerca de un negocio, de principalía que hay por ahí, yo sé que eso se va a aclarar, no sé si hay ni idea. Muchas gracias, Máximo. Señores. Gracias a ustedes, buen día. Gracias también a ustedes por la compañía en este escarbando desde el lunes 7 de enero, día del Poder Judicial en República Dominicana.